Ondea la bandera rusa en carros blindados que hasta ahora pertenecían al ejército ucraniano. Los soldados se han cambiado de bando para gran regocijo de los separatistas. La resistencia ucraniana está cayendo como un castillo de naipes. En Kramatorsk se ha repetido la misma escena. Más vehículos blindados han jurado lealtad a Moscú. Sin embargo, Kiev vende una imagen diametralmente distinta. Destacan el éxito de sus tropas tras retomar el control del aeródromo de la ciudad y acusan a Rusia de alentar el terrorismo. Rusia hace una nueva exportación. Además del petróleo y el gas, ahora exportan terrorismo a Ucrania. En Donex, los separatistas no solo se han adueñado del edificio del gobierno regional. Esta mañana, 20 prorrusos han tomado el ayuntamiento en un nuevo desafío a las autoridades. La guerra civil y el baño de sangre en Ucrania parecen inevitables. Aunque Estados Unidos presiona a Kiev para que no ejecute al 100% su operación antiterrorista contra los prorrusos, al menos hasta la celebración de la cumbre diplomática a cuatro bandas mañana en Ginebra. Putin, en conversación telefónica con Merkel, ha calificado de anticonstitucional la acción militar en el este de Ucrania. Palabras que solo dan alas a los separatistas. Y la insurrección. ¡Gracias!